Hay preguntas que la humanidad pareciera llevar tatuadas desde el principio mismo de los tiempos y que aparecen de forma recurrente en discusiones científicas, filosóficas y religiosas. Una de estas cuestiones es si existe o no un orden, una estructura y un destino para el cosmos. Y en caso de existir, ¿a qué responde? ¿Estas cosas son inmutables o son cambiantes? ¿Y qué nos dice de todo ello la física, la cosmología y la lógica? Quizá lo primero que hay que decir es que nuestro conocimiento del cielo es el resultado de miles de años de observación. Inicialmente, desde la prehistoria, el único instrumento disponible para observar era el ojo humano. Pequeñito, pero muy, muy potente. Con él se fueron haciendo mapas cada vez más precisos de los luceros que pueden verse a simple vista en el cielo nocturno. Y a partir del telescopio de Galileo, se empezaron a descubrir detalles que eran inimaginables en el pasado. Y ahora, en la actualidad, gracias al uso de los potentes telescopios terrestres y espaciales, hemos llegado incluso a develar la estructura a gran escala del universo. Pero todo el conocimiento se ha construido paso a paso. Y debemos reconocer el trabajo meticuloso de los antiguos observadores, quienes registraron con mucha, mucha precisión los ciclos que exhibían los cuerpos celestes. Esto permitió elaborar diferentes calendarios que a su vez posibilitaron el ordenamiento, por ejemplo, de la agricultura. Además, la búsqueda del significado de estos ciclos produjo interpretaciones que fueron incorporadas a las sociedades del mundo antiguo en forma de deidades, mitos y rituales. Así también como en la arquitectura de grandes edificaciones. Todas estas cosmovisiones son manifestaciones sociales muy, muy profundas, pero no son estáticas y se han modificado a lo largo de los años. Algunas de ellas incluso se han perdido. Sin embargo, su fuerza y su riqueza se mantienen presentes en las tradiciones culturales de los pueblos originarios de todo nuestro planeta. Al igual que las cosmovisiones, el conocimiento también es muy poderoso y tampoco es estático. Siempre está ampliando sus fronteras e irremediablemente a lo largo de los siglos surgió una transición de las historias míticas, fantásticas, que se construían al establecimiento de conocimientos verificables. Empezando con Tales de Mileto, los pensadores griegos de la antigüedad hicieron a un lado los actos de fe y cuestionaron las explicaciones mitológicas sobre el origen del universo. Ellos iniciaron una búsqueda racional de los principios que deberían regir el orden de la naturaleza y la evolución del mundo. Una mirada a la historia de estas cuestiones nos muestra que, independientemente del enfoque que usemos, la búsqueda del orden del mundo siempre parte de valores estéticos como son la simetría, la perfección y la armonía. Por ejemplo, Pitágoras desarrolló algunos de los fundamentos de la matemática y de la armonía en la música. Además de su famoso teorema sobre los triángulos rectángulos, elaboró los conceptos de los poliedros regulares, estudió las relaciones entre los números y estableció las proporciones aritméticas entre las notas musicales. Esto último lo aplicó a una visión muy particular cosmogónica donde por primera vez se unía el conocimiento astronómico con el arte. Situó a la Tierra en el centro mismo del universo y propuso que las órbitas del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas estaban relacionadas mediante los intervalos de las escalas musicales. Así, el universo quedaba regido por la armonía y las matemáticas, inmerso en una música que se llamó la música de las esferas celestes. Y podría decirse que Pitágoras fue el primero en elaborar una teoría que unificaba a la ciencia con el arte. Una teoría del todo. Ptolomeo amplió la base matemática de la armonía musical, pero el concepto pitagórico es ciertamente intrigante y fue tomado muchos, muchos siglos después por Kepler en su obra La armonía del mundo que fue escrita en 1619. En ella sugiere que cada planeta vibra con una nota musical, la cual varía de acuerdo a la velocidad que adquiere cada planeta durante su revolución alrededor del Sol. Me interesa el cosmos como frontera, como frontera de la existencia misma, como frontera del tiempo, como frontera del espacio. Y en la idea del cosmos desde el arte es reconocer el caos y buscar el orden, es reconocer el orden y buscar el caos. Por mínimo que éste sea en un fragmento de tiempo o en un fragmento de espacio. Para el ser humano la idea de que el cosmos tiene un orden puede ser muy atractiva y sobre todo relajante. Incluso nos atrae la idea de que ese orden tiene una intención. Si encontramos ese orden contestaríamos las preguntas primigenias. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Pero sobre todo contestaríamos, podríamos darle sentido a la existencia. Y esas preguntas han hecho que el ser humano desarrolle tecnologías cada vez más complejas para investigarlo científicamente todo. Y tanto los avances tecnológicos como los descubrimientos científicos son herramientas y contextos para los artistas. En el caso de tecnología yo puedo considerarla como una extensión de nuestros sentidos, como instrumental, pero también como preguntas en sí mismo. Y en el caso del conocimiento es un punto de partida, es un común acuerdo de donde surgen nuevas preguntas. Entonces vamos de la mano preguntando y tratando de darle un orden a nuestra forma de percibir el mundo, el cosmos. Mi búsqueda a través del arte está en lo intangible. Me interesa lo imperceptible aún por la tecnología más compleja. Pienso al arte como una práctica que utiliza la intuición y que lleva a cabo un proceso creativo difícil de desmenuzar. Que busca metáforas, es decir, esas relaciones no obvias. Busca el orden en esas relaciones entre el microcosmos y el macrocosmos. Ahí están también en las relaciones sociales y naturales, es decir, las relaciones humanas, políticas, económicas, culturales, hasta nuestra relación con la naturaleza, el entorno, el clima, los ciclos, el tiempo, el espacio que habitamos. Y para todo esto utilizamos nuestros sentidos y la razón principalmente. Y el proceso creativo entra en la suma de estas dos partes, pero también anulándolos. O sea, buscando el orden o la metáfora que nos revele lo imperceptible a los sentidos, lo ininteligible. Pienso que ahí está la búsqueda del orden del cosmos en el arte. Es una búsqueda de las relaciones, de todas las partes que se relacionan. Es decir, tienen que ser todas, si no, no será el cosmos completo. Sin dejar nada afuera. Es una búsqueda de nosotros mismos. Es buscar el orden del cosmos en un fractal. La búsqueda del orden en el cosmos desde el arte podría ser el resultado de la creación como imagen de la fragmentación. Quizá es la búsqueda del orden platónico, de ese orden metafísico, ontológico. Pero, aunque me voy a contradecir, en el proceso creativo más que buscar el orden es asumirlo. Dar por hecho el orden y buscar el caos. Esa grieta, pliegue o fractura que nos lleve a otra forma de conocer o de relacionarnos. Digo conocimiento por decirlo de alguna manera, pero es esa pequeña fractura que nos lleva a una experiencia, a una sensación inexplicable que va más allá de los sentidos y que se puede lograr a través del arte. Si en el universo consideramos que existe ya una frontera, al menos una que ya hemos encontrado, que es la frontera del tiempo, la del origen, el Big Bang, quiero imaginar el arte siendo espejo de una frontera del universo, que solo por su posibilidad, por su existencia, con su reflejo, produce un orden. Quizá el arte no busque el orden, sino que más bien pregunta sobre ese orden y asume que es un orden que aún no lograremos asir. Y digo aún porque existe siempre la idea de que es posible alcanzarlo, que llegaremos a entenderlo, a conocerlo. Inclusive tenemos la ilusión de poder reproducirlo. Pero lo fascinante de esa búsqueda es que sabemos que no lo encontraremos, que la respuesta no está aquí ni ahora, y que lo más probable es que esté más allá de nuestros sentidos y de la razón. Y creo que ahí es donde existe el arte, como un medio entre el cosmos y nosotros. El arte es una relación entre nosotros y el orden del cosmos, ya sea entre el artista y el orden del cosmos, o entre el observador del arte y el orden del cosmos. Creo que el arte sigue siendo un misterio, y es un producto de la creación humana, para mí tan misteriosa como es el conocimiento que produce la ciencia. Y en eso se relacionan ambos dos en la búsqueda del cosmos. Y en eso se relacionan ambos dos en la búsqueda del cosmos.